Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Una vez más, te pido que hagas algo por mí, así como yo hago esto por ti. Dame en este mismo instante un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. ¿Por qué te lo pido? Porque de esa manera, el algoritmo de esta red social decide mostrar a más personas este contenido, más allá de mis seguidores incluso. Además, con ese like, ese me gusta, me muestras tu aprecio, tu gratitud y, por supuesto, yo te agradezco también. Miércoles 5 de enero de 2022. Aries hoy. Tendrán paz y tranquilidad. Todo les conducirá a una situación enriquecedora como pareja. Y fíjate cómo debajo de cada horóscopo nuestro, cuando los lees en arcanos.com, aparecen estos enlaces para lecturas gratuitas, tanto de runas, geomancia y tarot. Recuerda, solo en arcanos.com. Aries, mañana. Hay lugar para la esperanza en las finanzas. Tauro, hoy. Ese amigo no es la persona más apropiada para ayudarte en lo que necesitas. Tauro, mañana. Si te sientes un triunfador en el amor, lo serás, pues la actitud lo es todo. Géminis, hoy. Estás magnificando tus problemas en el amor. Géminis, mañana. Cosecharás tu siembra en el trabajo. Cáncer, hoy. Controla tus reacciones y evitarás ser reprendido en el trabajo. Cáncer, mañana. Cambios tan profundos como veloces en el plano profesional. Leo, hoy. Aunque parezca que vas perdiendo, no dejes de participar en una convocatoria laboral complicada. Leo, mañana. A pesar de que hay ciertas cosas por resolver en vuestra relación amorosa, no es el momento de enfrascarse en tales cuestiones. Virgo, hoy. No te sientes conforme con lo que has logrado profesionalmente. Virgo, mañana. Dividendos imprevistos, pero siempre bienvenidos en las finanzas. Libra, hoy. Te será propuesto algo interesante en términos de empleo. Libra, mañana. Todo ocurrirá a su debido tiempo en la profesión. Escorpio, hoy. Forma nuevas alianzas en la profesión. Escorpio, mañana. Analiza creativamente tu entorno laboral. Hay mucho por hacer, mucho por resolver. Sagitario, hoy. Evita reacciones emocionales en el trabajo. Sagitario, mañana. Reconocer la fuerza de ciertos designios es el paso más difícil a dar en el amor. Capricornio, hoy. Esa persona no es la mejor opción en cuanto al amor. Capricornio, mañana. Un amigo te decepcionará lo que podría significar el final de la relación. Acuario, hoy. En el amor. Tengan la sabiduría suficiente para hacer todo juntos como pareja. Acuario, mañana. Ese amigo no aceptará lo que le propongas. Pisces, hoy. Mucho cuidado en el trabajo. Te verías obligado a alejarte si reaccionas mal. Pisces, mañana. Alguien aparecerá en tu vida amorosa. Recuerda que lo que te muestro aquí solamente es uno de los nueve horóscopos temáticos que tenemos cada día para cada signo zodiacal en arcanos.com. Para leerlos todos, ingresa cada día a nuestro sitio web. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de arcanos.com. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy y de mañana de arcanos.com.